Hola, buenos días a todas. Hoy he decidido hacer un trabajo, no era el que tenía pensado hacer para esta semana, pero he cambiado de idea solamente por una razón, y es porque tenía pensado dentro de unas semanas hacer este trabajo, esta manzana, pero he decidido hacerla esta semana para que recordéis todo el inicio con hilos mágicos que hicimos la semana pasada. Y como sé que algunas no hacéis estos trabajos, pero bueno, os apetece verlos, y así os vais quedando con las nociones de cómo se colocan este tipo de hilos, que se llaman hilos mágicos, que simplemente no es que sean mágicos y no se hagan el trabajo ellos solos, sino que lo que pasa es que nos ayudan a rematar, o a iniciar, o a ganchillar, según los casos. Entonces, por eso he decidido cambiar de idea y hacer este trabajo esta semana. Entonces, voy a utilizar, al igual que utilicé la semana pasada, una pareja, lo voy a hacer también en tonos de rojo y dorado, pero voy a meter algún hilo blanco que es como metalizado, ¿vale? Lleva como un poquito de purpurina, que para Navidad pues nos viene bien. Entonces, voy a meter, igual que metí la semana pasada, dos pares en dorado en este borde, y dos pares en dorado en este borde, en el que rodea este rosetón, ¿vale? Lo vamos a hacer a medio punto, precisamente para recordar todo lo que hicimos la semana pasada, y si os dais cuenta, el patrón marca que se inicia aquí, pero yo no lo voy a iniciar ahí, lo voy a iniciar un poquito más abajo, donde la zona es más ancha, ¿por qué? Porque vais a ver mejor el remate de los hilos mágicos, si lo hago aquí, pues os va a costar mucho trabajo, porque es una zona muy pequeña para rematar tantos hilos. Entonces, he decidido continuar el trabajo por aquí, e iniciarlo en esta línea, que es donde después voy a hacer el remate, que aunque no parezca, sí que es un poquito más ancha y nos va a venir mejor. O casi mejor que ahí, según os lo estoy explicando, estoy pensando que no, que lo voy a iniciar más arriba, lo voy a iniciar aquí, ¿vale? En esta zona, en lugar de aquí abajo, aquí arribita, en esta línea recta. Entonces, voy a empezar a trabajar igual que trabajé la semana pasada, colocando los hilos mágicos, ¿vale? Voy a sujetar mi trabajo a la almohadilla, por supuesto, como siempre os digo, almohada plana, y bueno, podéis plastificar el trabajo en blanco, en naranja, en azul, todo un poco en función de los hilos que vayáis a utilizar. Entonces, vamos a ver, yo voy a empezar a montar el trabajo donde os he dicho, en esta línea recta que tengo aquí, en esta línea recta que tengo aquí, ¿vale? Entonces, pongo un alfiler en el borde y coloco un par y el guía, que el guía lo voy a poner en rojo, ¿vale? Y el guía, y hago cruz, vuelta y cruz. Y ya estoy aquí, con el guía. Justamente al ladito, justamente al ladito, monto otro hilo, otra parejita, otra pareja de las doradas, del hilo dorado. Vosotros podéis utilizar el que utilicéis, ¿vale? Los que vayáis a dejar de pares pasivos. Ya sabéis que estos se llaman pasivos porque no solamente pasan, no trabajan, el que trabaja es el guía. ¿Vale? Y le paso igualmente, cruz, vuelta, cruz, coloco el alfiler, como dijimos la otra semana, en el medio de los dos, porque estamos haciendo el montaje, ¿vale? Ahí. Y ya le tengo montado. ¿Bien? Vale, ya estoy aquí. Ahora voy a montar los hilos mágicos, según los hilos que voy a utilizar. Como voy a utilizar seis bolillos con hilo normal, voy a colgar seis hilos mágicos, igual que los colgué la semana pasada. Exactamente igual, ¿vale? Uno. He puesto hilos de diferentes colores para que luego veáis el remate mejor. Dos. Los hilos mágicos montados exactamente igual que el inicio de la otra semana, de la bola de Navidad. ¿Vale? Exactamente igual. Por eso no explico ya el paso a paso del montaje, porque eso ya lo tenéis. Os vais a vídeos en la página que yo os reenvío siempre, y ahí lo podéis ver. Tres. Cuatro. Pongo seis hilos porque voy a utilizar seis bolillos. ¿Vale? Si fuera a utilizar ocho, pondría ocho hilos mágicos. Si fuera a utilizar cuatro, pues cuatro hilos mágicos. Siempre en función de los hilos que vayamos a poner. Yo he utilizado los mismos porque el tamaño del trabajo es similar, y además para que os sirva, para que sea prácticamente igual que la otra semana. ¿Vale? Ya tengo dos, cuatro, cinco, y seis hilos mágicos colgados. ¿Vale? Y seis. Todos montados en la línea que os he dicho, en la línea que os he marcado. ¿Vale? Cuando os mande el patrón, de todas maneras, os lo voy a marcar con otro color para que veáis dónde tenéis que montar. ¿Vale? Entonces, ya estoy aquí con los hilos mágicos. Entonces, ahora, con el guía y los hilos mágicos, hago vuelta y cruz, vuelta y cruz, vuelta y cruz, porque voy a hacer medio punto, y me espero. ¿Vale? Ahora, en un hilo, en un alfiler soporte, es decir, un alfiler por fuera del trabajo, mira, lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. ¿Vale? A este le doy una vuelta y hago cruz, vuelta, cruz. ¿Por qué? Porque estos pares son los del borde y son los que van a trabajar a tejido. Y en el centro, coloco el alfiler. Y ya quito el soporte. Ya he pasado uno. Y también desde fuera, cuelgo el siguiente par, también a tejido, cruz, vuelta, cruz, cuelgo en el medio, ¿vale? Pincho en el medio y quito el soporte. Ya estoy en esta zona. Entonces, ¿ahora qué hago? Me espero, porque ahora voy a colocar mis hilos de trabajo, ¿vale? Los hilos que no son los mágicos, los hilos que van a trabajar. Entonces, me vengo hacia detrás y delante de los dos pares de hilo dorado, ¿vale? Voy a sujetar con un nudito los bolillos delante y en el centro, coloco, pongo el bolillo y le paso exactamente igual que ha pasado su pareja. Exactamente igual. Entonces, por debajo, por encima, por debajo y por encima. Llego aquí, paso el que me había venido de guía por encima y abandono el hilo mágico. Coloco el alfiler en su sitio, dos vueltas, como siempre, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, ¿veis? Ajustáis bien y ahora ya nos vamos a medio punto. Vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz. Ya tengo, si os dais cuenta, otro hilo mágico en el exterior. Pues vuelvo hacia detrás, delante de los dos pares de hilo dorado, coloco otro de los bolillos que van a trabajar. ¿Vale? En este caso, es uno de los que os he dicho que iba a colgar, que lleva un poquito de purpurina, que es blanco con un poquito de purpurina. Coloco, le coloco, coloco el alfiler justo delante de los dos pares de hilo metalizado y paso exactamente igual por encima, por debajo, por encima y por debajo y llego al exterior. ¿Lo veis? Paso por encima y abandono el hilo mágico. Pongo el alfiler donde me toca, dos vueltas, cruz, vuelta y continúo trabajando normal, cruz, vuelta y cruz. ¿Veis? Ahora ya medio punto, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta y cruz, y cruz, vuelta, cruz. Esperad que se le ha ido el nudo a este, al doradito. Estáis viendo que el montaje es exactamente igual, ¿vale? Llego aquí y ya tengo otro hilo mágico en el exterior. Me vuelvo a colocar delante de los dos pares de hilo metalizado y ahora voy a colocar en este lado uno de los blancos para alternarlos. He colocado antes uno blanco en el otro lado, pues ahora le coloco aquí. ¿Vale? y justamente lo mismo. Pongo y paso como está pasado su pareja, por encima, o sea, por debajo, por encima, perdón, por debajo, por encima, por debajo y por encima. Y estoy aquí. El guía por encima y abandono el hilo mágico. ¿Veis? Y ya coloco el alfiler en su sitio. Coloco el alfiler donde me toca. Doy dos vueltas y sigo trabajando. Cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz. ¿Os dais cuenta? Estoy incorporando los hilos de trabajo. Una vuelta, porque ya voy a empezar el medio punto. Vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz. Ya estoy otra vez en el exterior con otro hilo mágico. Tengo que abandonar los seis. Me coloco delante de los dos pares que llevan el hilo, que son pasivos, los del hilo metalizado. ¿Vale? Hago un nudito en el alfiler para sujetar el hilo. Coloco encima y paso como está pasado el hilo mágico. Por encima, por debajo, por encima y por debajo. Llego aquí. Paso por encima para unir los dos hilos que van a trabajar realmente y el mágico lo dejo abandonado. Y coloco el alfiler donde me toca. Dos vueltas. cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, vuelta, Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Cruz, vuelta y cruz Llego al exterior Y ya tengo el otro hilo mágico Pues ya estoy llegando al final Me va a quedar nada más que un hilo por abandonar ¿Vale? Coloco Delante de los cuatro metalizados Cuelgo el alfiler con el hilo Y paso por debajo Por encima Por debajo, por encima Y llego al exterior Paso el que ya tenía rojo Por encima Y abandono el hilo mágico Ya tengo tres en este lado Coloco el alfiler donde me toca ¿Vale? Coloco el alfiler donde me toca Doy dos vueltas Al guía Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Ya solamente me queda Por eliminar Un hilo mágico ¿Vale? Ya me voy a medio punto Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta Cruz, vuelta, cruz Vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Llego al exterior Y ya tengo el último Y voy a incorporar el último hilo Que tenía Que tengo preparado Que es el sexto Igual le hago un nudito Este hilo Este hilo lo he colocado De diferente textura A los otros Es un hilo de lino En rojo ¿Vale? Un poquitín más gordito Pues para que la manzana Tenga diferentes Diferentes hilos Diferentes texturas De hilo ¿Vale? Y ahora pues lo mismo Por encima Por debajo Por encima Y por debajo Llego aquí A la parte exterior Paso por encima El hilo rojo Y ya abandono Ya tengo mis tres hilos mágicos Abandonado Tres en un lado Y tres en el otro lado Y ahora Coloco el alfiler Dos vueltas Y ya continúo Trabajando así Todo el rato Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Vuelta, vuelta Cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Vuelta, cruz ¿Vale? Ya vamos a trabajar Todo el rato A medio punto Con los dos pares A tejido En cada uno En cada uno De los bordes Tenéis que tener Mucho cuidadito De tensar muy bien Los pares ¿Vale? Sobre todo Los de hilo metalizado Dos vueltas En el exterior Y paso a tejido Los dos pares Dorados Uno Y cruz Vuelta, cruz Dos Y ahora Todos los pares Que tengo en el centro Que son Uno Dos Y tres pares Los paso a medio punto Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Llego Delante De los dos pasivos Dorados Doy una vuelta A la del medio punto Y ya paso a tejido Los dos pares Cruz, vuelta, cruz Uno Cruz, vuelta, cruz Dos Ahora De los hilos mágicos Os olvidáis Durante un buen rato ¿Vale? Hasta que lleguemos Al remate Tensáis bien Hay que ir tensando bien ¿Vale? Sobre todo en esta zona Que es muy estrechita Luego ya se va a ampliar mucho Y va a ser mucho más fácil Dos vueltas Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta, cruz Vuelta Cruz, vuelta, cruz Y cruz Vuelta, cruz Coloco Donde toca ¿Vale? Dos vueltas Bueno, aunque veáis Ahora un poquito De lío aquí Tranquilidad La manzana está terminada Y se hace exactamente igual Que hicimos La bola ¿Vale? A medio punto Como os he explicado Al principio Bien He llegado al final Y he rematado Los dos pares Que van por el borde De los dos dorados Los he rematado Exactamente igual Que hicimos En la bola ¿Vale? Lo que os quiero enseñar ahora Cómo remato Estos hilos mágicos Que el otro día Me parecía un poco Demasiadas cosas ya De golpe Y no os lo dije ¿Vale? Vale Yo he llegado al final Y tengo Los pares de medio punto Miradlos Aquí Sin rematar Ni sin nada O sea Simplemente Los tengo Trabajados Los he llegado A medio punto Y he llegado al final Entonces Ahora ¿Qué voy a hacer? Pasar Esos hilos En la misma posición Que van los hilos mágicos Para que se quede Exactamente El mismo dibujo O sea El mismo El medio punto ¿Vale? ¿Qué hago? Voy a empezar Por el primero Voy a levantar El alfiler Que tengo El primero colocado Después De De los pares dorados ¿Vale? Y Voy a tirar Del hilo Para ver Que hilo es ¿Veis? Tiro Para ver Que hilo es Y veo que es Mirad ¿Veis? Es el hilo amarillo ¿Lo veis? Vale Entonces Cojo El primer Hilo que tengo Vamos a ver Donde lo tengo Cojo El primer Hilo que tengo Que si os dais Este es el que va para allá Vamos a ver Si podemos hacerlo bien Que lo veáis bien Que lo que quiero Es que lo veáis bien Vale Este hilo ¿Veis? Este Es el que viene Hacia acá Y este hilo amarillo Le tengo Hacia el otro lado Luego Es su pareja Es este ¿Lo veis? ¿No? Entonces ¿Qué hago? Corto El bolillo El hilo Y le dejo Suelto ¿Vale? Tiro del amarillo Y por el bucle Por su bucle Esperad A ver si lo cojo bien Por el bucle amarillo Es que como tengo poco espacio ¿Vale? Meto Meto El hilo ¿Veis? Meto Y le sujeto Y ahora Con el hilo amarillo Voy a tirar A tirar Mirad lo que hago Remato perfectamente Acompaño Siempre acompañando Acompañando ¿Veis? Ya tengo el hilo Pasado Y rematado Dejo este Y ahora levanto El siguiente Y el siguiente Y veo cuál es Tiro del hilo ¿Veis? Con el propio alfiler Mirad Con el mismo alfiler Levanto ¿Veis? Y es el verde ¿Lo veis? Es el verde clarito ¿Veis? Pues el siguiente hilo El siguiente bolillo Es este El siguiente bolillo De hilo normal Que es este ¿Veis? Que es este Le corto Le cojo el bucle A ver Esto es un pelín complicado Hay que tener mucha paciencia Pero bueno Os lo quería enseñar Para que no se quedara El trabajo a medias ¿Vale? Meto ¿Veis? Meto por el bucle Sujeto Tiro del hilo Verde Tiro 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 ¿Veis? Acompaño bien ¿Veis? Y ya le tengo aquí Ya le tengo pasado Bien Vale Voy a levantar El siguiente El siguiente El siguiente Que es este ¿Veis? Tiro del hilo Para ver cuál es Es el azul ¿Lo veis? Es el hilo azul ¿Vale? Voy a coger La otra parejita A ver ¿Dónde estoy? Venga ¿Veis? Entonces Veo que este Es el que viene En esta posición Que es para donde va El hilo azul Vale Pues corto El hilo Cojo El bucle azul Meto El hilo Que acabo de cortar ¿Veis? Sujeto Con la mano Y tiro Del azul Mirad Tiro 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 ¿Veis? Tiro Tiro Cojo ¿Veis? Y ya le tengo Aquí Ahora Me voy al siguiente Que es este Y levanto El siguiente alfiler Que tenía Que es el hilo morado ¿Veis? Se ve Yo ya los voy viendo Porque ya tengo menos Mirad Levanto ¿Veis? Tiro de él Y veo que es el morado ¿Lo veis? Vale Saco este un poquito Le doy un poquito De hilo Corto Como es el morado Tiro del morado Tiro 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 ¿Veis? Tiro Y ya le tengo Rematado A ver Que me queda Por aquí El siguiente Que es Este hilo Y así Los tengo que ir Rematando Todos ¿Vale? Y veo que es El marrón ¿Veis? Es el marrón Que le tengo ahí Vale Tengo Mi siguiente Pareja de hilos Que es esta ¿Vale? Y veo Que el blanco ¿Veis? El blanco Es el que viene Hacia acá Vale Pues le corto Le corto Cojo el bucle Le meto Por el medio ¿Veis? Le meto Y tiro Y tiro del marrón Tiro 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 ¿Veis? Y el blanco Se me coloca En su sitio ¿Lo estáis viendo? Y ya me queda El último Que es Este Y ya es el verde Que es el último Que me queda ¿Dónde he dejado el ganchillo? Que ni le veo Aquí Es el verde ¿Lo veis? Es el hilo mágico verde Esto para que veáis Tiro Venga Tiro Y el último hilo que tengo Es este Pues le corto Le corto Hay que quitar Las vueltas Para que Sea mucho más fácil Que entre ¿Vale? Y cojo El hilo rojo Le meto Por la Por el bucle Sujeto Y tiro del verde ¿Veis? Estoy desviando los hilos Me los estoy llevando ¿Veis? Vale Y ya le tengo ¿Lo veis? Ya tengo Todos los hilos rematados ¿Os dais cuenta? Tiro un poquito de ellos ¿Vale? Bien Los tiro para que se queden Bien tensados Y bien colocados ¿Veis? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a echar Un poquito de laca Voy a levantar A cortar Y a limpiar Bien todo esto Y Voy a hacer Si os dais cuenta Todavía tengo A ver Que tengo aquí uno Sin tensar Que veo Que no veo ¿Cuál es? Debe ser uno de estos Si no es Este está bien Ese está bien Ese también ¿Veis? Vamos colocando todos ¿Lo veis? Vale Entonces Ahora lo que voy a hacer es Voy a limpiar un poquito bien Esto de hilos Cortar y tal Que eso ya Es fácil Porque ya nada más Es cortarlo Si los hagas Y Os explico En esta parte Que tenemos en el centro Vamos a hacer un milano Y os voy a hacer el paso a paso ¿Vale? Porque algunas de las que todavía Estáis empezando Pues el milano Os cuesta un pelín de trabajo Entonces voy a aprovechar Este Este adorno Para hacer un milano De cuatro patas Tranquilas Y despacio Para que veáis Como lo hago ¿Vale? Como se hace Y así pues bueno Os sirve también de recuerdo Y Y bueno Nos sirve de adorno En esta parte ¿Vale? Y ahora cuando monte los pares Pues los voy a colgar Directamente ganchillados En estos alfileres Uno Dos Tres Y cuatro Esto van a ser las cuatro patas ¿Vale? Y luego aquí me van a salir Las otras patas Podría hacer hojas de guipur Pero ya os enseñé en otro vídeo Cómo las hacía Y me parece más Más Fácil para vosotros Y Y más útil Poneros el paso a paso Del milano ¿Vale? Eso va a ser un milano De cuatro patas Normal ¿Vale? Bueno entonces ahora vamos a Vamos a Colgar los pares Una pata Dos patas Tres patas Y cuatro patas Del milano ¿Vale? Levanto este alfiler ¿Veis? Le levanto Y cuelgo Un par Meto El ganchillo ¿Veis? Saco Con que meta un bolillo Es suficiente No hace falta meter los dos ¿Vale? Y cuelgo Ya le tengo colgado Y recoloco el alfiler ¿Vale? Para que no se me Recoloco el alfiler Ya tengo uno ¿Vale? La siguiente pata Me sale de aquí Pues levanto El alfiler Y Cuelgo El otro par Cuando nosotros Estamos haciendo un milano Ya tenemos los pares Puestos en el trabajo ¿Vale? Esto porque Es un milano Que va a ir suelto Como de decoración Dentro de la De esta manzanita ¿Vale? Bien Recoloco el alfiler El otro par Que me viene Que me viene de ahí Sacáis el bucle Y metéis solamente Un bolillo De la pareja ¿Vale? No hace falta Meter los dos bolillos Metéis solamente Un bolillo Bien Y ahora Este otro Y ya El último Que es este Y ya tengo Mis cuatro pares Para cada una De las patas ¿Vale? Es una araña De cuatro patas La podríamos hacer De muchas maneras Podríamos hacerla De medio punto Que también quedaría Bonita Pero Pero prefiero Hacerla La normal Para que Algunas de las Que estáis ahora Empezando A hacer los milanos Pues os sirva También el vídeo Para aprender eso ¿Vale? Ya estoy aquí Voy a subir esto Un poquito Para que no se me Enganchen los alfileres Y como siempre Vueltas a las patas ¿Vale? Como esta pata Si os dais cuenta Es un pelín larga Vamos a dar cuatro vueltas ¿Vale? Una Dos Tres Y cuatro Vueltas Una Dos Tres Y cuatro Una Dos Tres Y cuatro Y una Dos Tres Y cuatro Vale Y vamos a empezar A cruzar Los pares Cruz Vuelta Vamos a ver Empiezo desde el principio Tengo dos patas Que me entran Por este lado Y dos patas Que me entran Por este lado ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Cruzar Estas dos Con estas dos Empiezo con la interior Del lado izquierdo Y la cruzo Por las dos Del lado derecho Cruz Vuelta Cruz Cruz Vuelta Cruz Y esta ya la tengo cruzada Ahora cojo La segunda Del lado izquierdo Cruz Vuelta Cruz Y cruz Y cruz Vuelta Cruz Mirad Ya tengo Las cuatro patas Colgadas ¿Lo veis? Cruzadas ¿Lo estáis viendo? Vale Pongo el alfiler En el medio De las patas ¿Lo veis? Pongo el alfiler Y ahora hago lo mismo Las cuatro Las dos Del lado izquierdo Las voy a cruzar Con las dos Del lado derecho Cruz Vuelta Cruz 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 Vuelta Cruz Una Me voy A la siguiente Cruz Vuelta Cruz Y cruz Vuelta Cruz Y ya tengo Las dos patas Las del lado izquierdo Cruzadas Cruzadas con las del lado derecho ¿Lo veis? Vale Pues ahora ¿Cuántas vueltas he dado para entrar? ¿Cuatro vueltas? Pues cuatro que doy para salir Una Dos Tres Y cuatro Una Dos Tres Y cuatro Una Dos Tres Y cuatro Y una Dos Tres Y cuatro Vale ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simplemente Rematar las patas En el alfiler Que le corresponde Mirad Cuatro vueltas ¿Lo veis? Vale Meto Igual que metido Para ganchillar ¿Vale? Para colgar los pares Saco Un bolillo Saco El bucle Meto Su pareja Ajusto Bien Recoloco El alfiler Y hago Un nudito plano Derecho Por encima Derecho Por debajo ¿Vale? Ese ya le tengo Cruzado Cerrado Me vengo Al siguiente ¿Qué es? ¿Os dais cuenta? Viene la pata Aquí Vale Meto el ganchillo En el Donde estaba el alfiler Cojo El bolillo Saco El bucle Y meto Su pareja Tenso Muy bien La pata Recoloco El alfiler ¿Veis? Recoloco bien Y hago Nudo plano Mirad Tengo los dos bolillos Bolillo derecho Por encima Del izquierdo Y ajusto Y ajusto Muy bien Al alfiler Y ahora El bolillo derecho Por debajo Antes hemos metido Por encima Ahora Por debajo Del izquierdo Y ¿Vale? Ahora lo que siempre Os digo Quito El alfiler Y coloco Bien ¿Vale? Para que no se me quede El agujerito Saco El alfiler Que corresponde Meto El ganchillo Y saco Ay, perdón Meto el ganchillo Saco el bucle ¿Veis? Meto su pareja Ajusto Bien Recoloco El alfiler ¿Vale? Y hago Un nudo plano Derecho Por encima Derecho Por debajo Y ya le tengo Y me queda El último ¿Vale? Que el último Coincide Con donde tengo Ganchillados Los dorados Pero no pasa nada Yo meto El ganchillo ¿Veis? Saco El bolillo El hilo Meto Su pareja Recoloco El alfiler Y nudo plano Derecho Por encima Derecho Por debajo Vale Ya lo tengo ¿Vale? Entonces Ese va a ser El adorno Que lleva La manzanita En el Ahora ya Los puedo cortar A ras Anudado Pues corto Los hilitos Los corto Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ahora Me voy a quedar Echando un poquito De laca A la manzana ¿Vale? Voy a echarle Un poquito De laca La voy a levantar ¿Y qué voy a hacer? Pues mirad Lo que voy a hacer La voy a coser Con hilo De nylon A este soporte De maderita ¿Vale? Que bueno Me regaló una amiga En una ocasión Y bueno Pues le ha llegado Su momento ¿Vale? Y entonces Pues lo voy a coser Con hilo Transparente Y os enseño Cómo queda El trabajo terminado ¿Vale? Bueno La manzana Está terminada ¿Veis? La acabo de levantar Tiene un poquito De laca ¿Veis? Como hemos hecho El medio punto Pues veis Los hilos Que lleva Diferentes tipos De hilo En el medio punto ¿Vale? Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es coser Lo que os he dicho Voy a coser Con hilo Transparente ¿Veis? Voy a coserlo Así ¿Vale? Voy a pasar Unas puntaditas Y luego Es muy gracioso Porque lleva Este gusanito Colgando Que eso Va colgando Simplemente De un hilito ¿Vale? Ya veréis Si le pongo O no Pero bueno La manzana En el soporte Yo creo Que se queda Bonita Entonces Voy a pasar Por los agujeritos De los alfileres Voy a pasar Una pasadita Simplemente Con hilo Transparente Y ahora Os enseño Cómo queda ¿Vale? Pues ya está Esto terminado ¿Vale? Mirad Le he cosido Lo que os he comentado He cosido Con hilo Transparente Alrededor Del cerquito De madera ¿Veis? Y bueno Pues le he colgado El gusanito También Entonces Se queda Una Yo creo Que se queda Un adorno Bonito ¿Vale? De todas maneras No es necesario Ponerlo En el cerquillo De madera Simplemente Se podría Poner Como vamos A poner La bola De navidad ¿Vale? Lo que es La manzana Sola ¿Veis? Que bonito Quedan los hilos Que le he puesto Que llevan Brillo Por el medio Bueno Pues Si os dais cuenta El 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 remate Está aquí Y os dais cuenta En el medio punto Que no se nota nada Para eso Hemos utilizado Los hilos mágicos ¿Vale? Para desviar Los los bolillos Y así Pues no No se nota nada En el medio punto Que si no Luego queda el remate Muy feo Bueno Pues espero Que os haya gustado Que hayáis aprendido algo Y bueno Pues la semana que viene Continuaremos Con adornos de navidad Vamos a hacer Creo que una vela Más fácil ¿Vale? Un poquito más fácil Sin ya tanto lío De hilos mágicos Ni nada de eso Lo que pasa Que esta semana Si que me apetecía Hacerlo Para que vierais Como era el desvío Con el Con los hilos Que nos expliqué La semana pasada Bueno Pues nada Aquí os dejo Un besito Y buena semana A todos ¿Vale?